Yo era Lourdes Sánchez de Prada y hoy nuestro productor El Chato Prada le mandó a la mañana casi se me cae la taza de café con leche, le mandó un tuit a la mañana impresionante Mi amor, te amo con toda mi alma, sos la mejor bailarina que pasó por este concurso Quiero que a Lourdes la internaron en el sanatorio en la Trinidad durante 3 horas de la emoción Porque atrás era un chiste, pensé que no, impresionante, que lindo, que lindo la sensibilidad de Prada Felicitaciones, quiero decirle, hoy tengo dos cosas lindas para contar Primero, y de los dos productores, y ninguno de los dos lo sabe, lo voy a decir ahora Primero, felicitaciones al Chato Prada, y segundo, felicitaciones a Fede Cope que está de novio Y me encanta, muy bien, nada más, no voy a decir nada No, voy a decir algo más, como pone cara de, bueno, no sé, entonces voy a decir algo más ¿Cómo? ¿Es de acá? Usted lo dijo ¡Bueno, señores!